Música Hola, hola chicas, ¿cómo están? Mis coquetitas adoradas, preciosas, las extrañé muchísimo Antes de empezar este video les quiero agradecer a todas, todos ustedes por estar aquí Pues esperándome chicas, por estar preguntándome sobre qué me pasaba Porque estos 6 días pues no subí videos y en realidad chicas es por lo que ustedes se imaginan Ya voy muy avanzada sobre mi embarazo, la verdad ya prácticamente es el último mes Yo muy ansiosa de que pasen rápido estas últimas semanas para tener a mi bebita en brazos Y pues chicas, es por esa razón que no he estado subiendo videos La verdad últimamente me siento un poquito pues a falta de energías La verdad ganas no me faltan chicas, quiero pues hacer muchísimas cosas Pero pues mi estado no me lo permite, estoy como que muy cansada, me siento agitada Con unos dolores de verdad chicas que pues ni para qué les cuento Pero bueno yo sé que todos ustedes me entienden Así que muchísimas gracias por todas, todas, todas A todos ustedes las que preguntaron por mí, las que me mandaban directos, las que me mensajeaban Gracias chicas, muchas, muchas gracias Estoy aquí nuevamente y no se preocupen que estoy bien Y también les diré a todas que pues tampoco estén tristes Yo tampoco no lo voy a estar chicas porque así nazca mi bebita Pues bien, siempre le tengo que dedicar como que un tiempecito a ella Pero yo buscaré el momento preciso chicas para seguir con ustedes Yo no voy a salir de YouTube Yo voy a seguir aquí con todas, todas, todas Así que agradezco infinitamente a todas ustedes por su apoyo Y por más que nada su comprensión Así que volviendo al tema chicas Este, rebominando Este, este video Les digo que pues este video se trata sobre la colección de mis perfumes Los del momento, los de 2015, los que tengo simplemente ahora Son pocos, la verdad Los he recibido muchas veces de, pues de obsequios más de mi esposo Que saben que me encanta Y también otros pues me los he comprado yo misma La verdad no son muchos como les digo Pero bueno, son los del momento Ustedes tenían mucha curiosidad ya que posteé estos perfumes en Instagram También pues algunas veces salen de fondo como aquí en los videos En donde yo estoy hablando Y tienen mucha curiosidad chicas Así que yo les quiero compartir el día de hoy a todas ustedes esta colección de perfumes Y pues quiero decirles también que pues este video chicas No es para nada, para nada, para nada Para ofender a nadie Ni tampoco para pues presumirles Simplemente compartiendo una vez más con todas, todas ustedes Así que quédense conmigo si quieren saber un poquito más sobre esta colección Y pues bien chicas, les voy a enseñar mi primer perfume Este perfume los compré más o menos hace 5 a 6 meses atrás Y es este El Candy de Prada De verdad me gusta mucho Me gusta más, pues la presentación me llamó más la atención Lo pink, así Lo rosita Es como que pues rosita Azul, perdón Negrito y dorado De verdad me llama mucho la atención Como que se ve bien elegante y bien femenino Y pues este perfume va muchísimo a todas nosotras Las que nos gustan los olores así súper, súper, súper dulcecitos La verdad huele exquisito chicas Huele muy, muy rico Y sinceramente me gustan los perfumes Ya que pues te duran todo, todo, todo el día Y por más que pasen las horas pues sigue teniendo ese mismo aroma riquísimo Así que este de aquí es uno de mis perfumes del momento Y este es uno de mis perfumes muy, muy favoritos Mi siguiente perfume es este chicas Es de la marca Juicy Couture Que el del momento es mi marca favorita de perfumes Este perfume de aquí se llama Viva la Juicy Y pues me encanta, me encanta, me fascina chicas Comenzando uno por la presentación Ya sea por la cajita Este me encanta, es un poquito grande Este es uno de los 150, creo 150 mililitros o 100 mililitros, no me acuerdo Y pues la verdad este es un pomito súper, súper grande chicas Me encanta la presentación Que es súper, súper así Bien kawaii, bien femenina Con un lacito rosita También tiene pues acá Esta parte como que la tapita de un cristalito Y este donde dice Couture Y la letra J de Jamele No mentira Pues de la marca Es como que un llaverito así en dorado Esta parte también es dorada Y en la parte de atrás tiene pues estas florcitas Que son pues de fondo así del perfume Me encanta chicas Y de verdad pues El aroma es riquísimo De verdad no sé cómo expresarlo Cómo describir el olor Pero sinceramente es un olor Que no es del todo dulce Es un poquito pues diría yo Fresquita No sé, no sé chicas Pero de verdad Es riquísima, riquísima, riquísima Me encanta Y pues como les dije Que lo que me gusta Que pues Solamente te echas un poquitín, un poquitín, un poquitín De perfume Y pues ya estás completamente así Con ese olor exquisito en todo, todo el cuerpo Así que este es uno más de mis perfumes favoritos Mi siguiente perfume chicas Es de esta misma marca anterior Y la cajita es esta También súper, súper bonita Y esta se llama Nour Es muy, muy, muy bonita La presentación también Es como que Pues la cajita dora De negrita Con este diseño así Sobresaliente En fuchsia Y pues el pomito Es así Como este También tiene la tapita de cristal Y pues esta parte Como que varía Porque tiene el moñito ya Así El asito negrito También tiene esto de aquí Que es el pomito Pues rosita Pero es un rosita así Como que No sé Medio brillosito Me encanta Y tiene aquí una coronita Súper, súper bella chicas Y este perfume También huele riquísimo No sé cómo expresarlo Tal vez huele Pues a chicle O no sé Cómo ustedes Lo podrían describir Pero para mí Huele como a chicle Huele como que No sé Algo Algo muy delicioso La verdad Y pues chicas Me encanta Así que este es uno más De mis perfumes Del momento El siguiente perfume Es este también De la misma marca Chicas Y sí Porque esta marca A mí me fascina Y es mi favorita Y es así La cajita es así En esta versión dorada Con las letritas así Rosaditas Y esta se llama Gold Couture Me encanta Así como que Como de oro Algo así Me gusta muchísimo Chicas Desde la cajita Y la presentación Y pues el pomito Es así Este es un poquito Más grandecito Y también varía Mucho en la presentación Por ejemplo El lacito Es como que Un lacito así Pues En esta En este tipo de telitas Así de encaje También tiene Pues el logo Así En doradito Encima Rosadito Y el pomo Es así Un dorado Muy Muy bonito Y chicas Este De toda Pues La colección Que yo tengo Este diría yo Que es el que más Me gusta Es un dolor Un olor Perdón Dolor Un olor Muy 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 dulcecito A mi Me fascina Chicas Los olores Dulces Y es muy Muy rico Chicas Y díganme Que no Por más La verdad Chicas Me gustan Mucho Estos perfumes Porque yo digo Que por más Que se acaben Te pueden Servir Como hasta De adorno Porque se ven Súper Así Elegantones Súper Bonitos Me encanta El próximo Que les voy a Presentar Es igual O casi Parecido Al segundo Que les mostré También Es de esta Misma marca Y es así Un pomito Más Pequeñito Es como que El lacito En este caso Varía un poco Es un Tipo Cintita Así Rosita También tiene Pues este tipo De llaveritos Y también El loguito Así Pues dorado Así de metal Y Así es Transparente Y también tiene La parte de aquí De Pues la tapita De cristal Que es muy bonita El olor Chicas Es como Como que Dulcecito Pero no tan dulce Algo fresquito De verdad Es Pues algo difícil Poder describirlo Pero si huele Muy muy rico Y este perfume Como que es Un poquito Bien famosito Lo he visto Bastantes En todas las chicas Que hacen videos También entre mis amigas Me gusta mucho Y cuando Pues me voy a aplicar Algunos de esos perfumes No sé cuál elegir Estoy pues así Eligiendo Cual Echarme Porque de verdad Todos son súper deliciosos Y bueno mis chicas Les voy a mostrar El último y el más chiquitín De mi colección Y es este También de la misma marca De Juicy Couture Pero este se llama Couture Lala Es una cajita así Que parece espejo Y pues Es súper chiquitín Chicas Lo encontré por oferta Es pequeñito El pomito Como les cuento Pero bueno Hay más grandes En este caso El lacito Es un poquito más Neón Es un rosita neón La tapita Es así Como todas Y pues en la parte De acá Tiene el ogito Ya más plateado Y en la parte De acá También tiene Otro detalle Que es como Un llaberito así Como que de cristalitos Súper mono Chicas El perfume Me encanta Y a diferencia De los otros Este es un poquito Como que un poco Más fresquito Es un poco No es tan dulce Como los demás Aunque yo le voy Más para los dulces Pero es un poco Más fresco Como para usarlo Digo yo Para diario Me gusta mucho Mucho Este olor Así que chicas Con este Acabo la colección De mis perfumes Y bueno Mis coquetitas Esta fue La pequeña colección De mis perfumes Del momento Así que espero Que les haya gustado A todos ustedes También quisiera saber Pues la opinión De ustedes Que perfume Les gusta más Que perfume Tal vez les gustó De mi colección Que perfume No les gustó O bueno Cualquier comentario Que ustedes deseen Me lo pueden dejar abajo Ya saben que siempre Las estoy leyendo A todas Todas Toditas Y pues nada Chicas Simplemente decirles Que muchísimas gracias Por estar aquí Una vez más Acompañándome En este videito Gracias También Pues si te gusta Este canal No olvides suscribirte No olvides suscribirte Que es completamente gratis Y pues también Darle like A este video Pues si te gustó Me ayudarías muchísimo Muchísimo También si lo compartirías Así que chicas Les envío un besototote A todas ustedes Mis coquetitas preciosas Y un abrazo Muy muy fuerte Que Dios me las bendiga Que las cuide muchísimo Y pues chicas Conmigo será Hasta la próxima Prometo Prometo Estar muy muy pronto Con ustedes Bye bye amores Mua Mua